Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Estaba... estaba... estaba pelotudeando como un feriado, un lunes feriado, y resulta que un usuario en Twitter, el Twitter lo están viendo, me envió informándome de que había un nuevo desafío disponible para poder armar. Este que están viendo acá, la química es clave. Intercambio a un eje central multinacional de un solo club para completar este desafío. Este usuario me envió el equipo. El equipo lo van a encontrar en la descripción. Y lo voy a armar porque hay una linda recompensa, un sobre de jugadores... Oro. Y... es una linda alternativa para ver si podemos encontrar un Wants to Watch, un equipo de la semana, o alguna bombilla por demás. Amigos, como siempre digo, recuerden que en la descripción del video van a encontrar absolutamente toda, toda, toda la información para poder comprar monedas. Recuerden que hay un equipazo disponible. Cuanto mejor y antes encuentren algunos jugadores, más posibilidad de monedas y bomba de monedas van a poder encontrar. Porque el valor de la mayoría de los jugadores está por las nubes. Así que recuerden, en la descripción, mi código de descuento SEBAFIFA, link de compra, tutorial de compra, absolutamente toda la información, para poder comprar monedas en IGPAUT. Esas monedillas con papilla. ¡Woohoo! Que tanta alegría me han dado. Vamos a comenzar. El equipo que armé, como les mencioné, el equipo que armé es este. Angelito Correa, Gameiro, Thiago, Tomás, que no es el tren, el hombre bobo, más conocido como Xavik, el croata... El croata, amigo de Modric, y Mollita. Vamos a reclamar este premio. Lo que había que hacer era clubes exactamente uno, siete nacionalidades, todos tienen que ser de oro, una química mayor a 60, y número de jugadores en la plantilla, siete. Por lo cual, estamos en condiciones de reclamar nuestro premio. Vamos a reclamar nuestro premio, le vamos a decir a eSport, a Humberto, que nos quite las monedas, que nos quite, mejor dicho, a los jugadores. Y miren, la química es clave completado. Yo lo único que te pido, de verdad, es que estoy un poquitito con las pelotas infladas de compartir squad, que me salgan chotas, que me salgan jugadores que no valen un jorata, y que después ustedes me atormenten en Twitter, arrobándome con imágenes de bombas de jugadores que les salen. Les pido, por favor, no me arroben más con ese tipo de cosas, porque me hace mal, ¿ok? Yo comparto esto, si me sale una mierda, no me fanfarronen con todas esas cosas que les salen, porque a mí no me sale nada, de momento. Así que vamos a ver si en este, especialmente en este grupo completado, a ver si James, Humberto, eSport, Chuboy, y todos los de eSport, se dignan a mandarme algo, pero digno, digno de verdad. Y acá está el sobre para reclamar. Esos sobres que están viendo a continuación, voy a esperar a que salga el nuevo equipo de la semana, porque hay supuestas amenazas de que va a ser un equipo que va a rajar la tierra. Por eso, compra monedas antes de que suban, hermano, porque te lo estoy avisando. Amigos, recuerden que en la descripción también van a encontrar el sorteo de FIFA 17 que siempre hago. Hay un nuevo sorteo disponible para cualquier consola. Mucha suerte, participen porque siempre hay un ganador. Ya es el cuarto que estamos sorteando. Basta de preámbulo. Un sobre. Solo con jugadores para crear tus plantillas definitivas. Contiene 12 jugadores, al menos 10 de oro, con un único. Yo lo único que te pido, que me salga una bomba. Y esto. Parece joda, boludo. Parece joda. Parece joda, boludo. Parece joda. 82. 82. 82. Viol. 82. 82. Ya me la veo venir. Ya me la veo venir. Ya me la veo venir todo lo que me van a estar compartiendo y yo voy a estar acá, pero desconsolado. Mirá, ¿sabes lo que hago con este sobre? Mirá, mirá lo que hago con este sobre. 3.000 viviendas monedas para casa. 3.000 viviendas monedas para casa. Tema terminado. Muchachos, el equipo que necesitan para esto lo voy a dejar en la descripción. Igual lo vieron. Filtren solamente jugadores del Atlético de Madrid. Armen esa columna de 7 jugadores. Reclamen el premio y no se les ocurra los bloqueo. En serio, los voy a bloquear. No quiero bloquear gente. Me llegan a compartir uno de mayor medio 82 y los voy a bloquear. Porque estoy caliente. Porque a mí, la verdad, la cara de pelotudo ya no me está rindiendo mucho y necesito empezar a cosechar bombillas, 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 moneda, moneda, moneda. Y demás. Nos vemos en el próximo video. Ojalá, con compartirme cositas en Twitter, porque opciones, silenciar, no, bloquear usuario, sí, y nos vemos en el próximo video. Chau.